Como testigo de honor, se invita a Enrique Ochoa Reza, al igual que a Lilia Isabel Gutiérrez Burciaga, Lilia María Flores Bollman, y también a la señora María del Carmen Moreno González, representante de esta gran comunidad. Señoras y señores, son compromisos que se tienen. Bien, aquí estos compromisos se van a firmar como seguridad, disminución de los delitos, se fortalecerá la infraestructura del equipamiento de las fuerzas de seguridad, habrá acceso a la educación, mejores empleos, habrá atención especial para los adultos mayores, habrá más medicamentos, habrá más atención para las mujeres, la familia, infraestructura y muchos compromisos más que se estarán realizando con todos y cada uno de la gente de Ramos, Arispe, se van a ampliar los espacios públicos, habrá grandes obras para Ramos, Arispe, estos son los compromisos del Partido Democional Institucional y sus candidatos. Señoras y señores, el PRI está presente en Ramos, el PRI es la mejor opción, el PRI va a ganar el Ramos, Arispe, si se puede, si se puede, si se puede. Vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Señoras y señores, ahí se están mostrando los compromisos que se tienen. Con Ramos, Arispe y el Estado de Coahuila, nuestros candidatos, nuestros dirigentes, la comisión de presencia.